Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chornichanel, amigos, tenemos que decir que esta tarde María Patiño sacaba la cara por Carmen Borrego y discutía y se peleaba con Kiko Hernández, sí, la verdad es que como sabemos Kiko Hernández pues siempre le gusta estar dando las notas, ser el bombita, ser el que se cree el que más, el chulillo un poco de sálvame, pero tenemos que decir que hoy ha querido defender lo indefendible y María Patiño lo ha puesto en su sitio, sí, hay que decir que María Patiño lo ha puesto en su sitio, María Patiño cuando está de presentador en Sálvame, pues oye, por lo menos dice las cosas como son, todo ha pasado cuando se estaban riendo de Carmen Borrego porque ayer Pipi Estrada le echó pues una botella de agua que parecían que eran pipi y estaban diciendo en el colchón, en esa fiesta que estaban haciendo de acampada, les puso cosas por encima, le empapó el colchón, le gastó una broma de mal gusto y Carmen decidió abandonar el concurso en ese momento e irse, hoy tenemos que decir que Kiko decía que eso era una broma de mal gusto, que se habían sobrepasado los límites y cuál era un poco la sorpresa cuando le dijo, le ha dicho María Patiño y quién estaba grabando a Pipi cuando estaba haciendo todo eso, ya ha dicho él, yo, dice ah, tú estabas grabándolo, o sea, estás criticando lo que ha hecho Pipi, ahora estás sacando la cara por Carmen Borrego y resulta de que has tenido la poca vergüenza de ser tú es que estás grabándolo con el móvil, ¿verdad? dice, pues no veo bien que ahora tú critiques a Pipi cuando tú has participado también de esa burla y ha dicho él, ah, es que yo eso sí que no lo aguanto que a mí me echen agua, si a mí me echas tu agua, llamo a la policía dice, pero que llamas tú a la policía, dice sí, porque eso es una agresión y nadie tiene derecho en el puesto de trabajo a que nadie le eche agua a nadie dice, ah, sí, guapo, y que le eche un huevo en la cara como le has echado tú a Carmen Borrego aquí en medio de este plató ¿hay derecho a eso? ¿qué va a hacer Carmen Borrego? ¿llamar a la policía? porque tú te hayas reído de ella, te hayas insultado muchísimas veces, le has llamado potota un montón de ocasiones y además le hayas tirado un huevo a la cara como le tiraste una vez, tanto tú como Jorge Javier entonces, ¿qué? tenemos que decir que ha sido de las pocas veces que hemos visto al Bombita rojo, rojo, rojo pero vamos, porque no sabía por dónde iba a salir y María Patiño se lo ha dicho, claro, mira Kiko, hoy lo que te vas a merecer tú es salir mojado de este plató porque has demostrado que quisiste ayer reírte de Carmen, hoy sacar la cara por Carmen y arremeter contra Pipi y tú has sido el primero que has participado de todo, tanto lo de Carmen como lo de Pipi o sea que tenemos que decir que hoy María Patiño ha estado bien y oye, pues parece que como presentadora incluso lo haces mejor que como colaboradora y nosotros como ya sabéis aquí en Chony Channel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa Chony Channel, tu diario rosa, ¡no! Gracias por ver el video.